aquí hice dos entrepaños huecos huecos es un bastidor es un pequeño bastidor que me sobró haga de cuenta que me sobró entonces lo estoy haciendo entrepaño esto es totalmente hueco ya barnizado blanqueado blanco hice estas dos piezas hice esta pieza soldado 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 ya con sus respectivos hoyos este pedacito de madera lo puse aquí para que éste me reciba la madera ok esto lo voy a atornillar a la pared aquí ya está atornillado a la pared ya está atornillado ya está fuerte fuerte aquí está con dos tornillos nada más yo le pienso poner cuatro pero es para otra casa entonces yo le pienso poner cuatro para que tenga más resistencia el palito este entonces ya agarro el hueco agarro el hueco y ya y se sostiene muy bien teléfono alguna maceta lo que usted quiera poner no sé no sea algún muñeco hombre y este queda así ese es un sistema práctico claro que eso los madres era el herrero entonces esta maderita haga de cuenta que yo yo lo hago así y ya nada más le pongo un torrito aquí o en su defecto poquito silicón un poquito silicón y así queda así y queda perfecto queda bonito si le gustó invito los invito a que se suscriban a mi canal el maestro juancho con la finalidad de poderles servir ok pues déjame un like apoyenme y estoy para servirles abajo del vídeo pues les dejamos el enlace en el canal maestro juancho y estoy para servirles